¡Suscríbete al canal! ¶¶ Más o menos te sale, si tienes por ejemplo el pavo, si tienes dos sites que le llaman aquí, que ya son los necotitos que nosotros cocimos, y el puré de camote, entonces te saldría como en 12 dólares por persona, o sea que estamos hablando de que si tu familia es de 6, pues vas a gastar 72 dólares, entonces a picar, a hervir y a comer sabroso. ¶¶ ¶¶